¡Vamos a comenzar! Hoy es sábado 6 de agosto del año 2022 ¿Tú vives con quién? Con mi esposo y tres hijos Tengo cuatro, pero no más vivo con tres ¿Cómo llama tu esposo? Luis Listo ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Mi problema es que yo sufro de depresión ¿Y la quitamos toda o la dejamos un poquito? Toda Listo ¿Qué más? Este, eso que tengo, este, pensamientos negativos Como pensamientos muy feos Y el problema es acerca de mi nietecito que tiene 11 meses Como, como miedo a hacerle daño Miedo a intentar contra mi vida también Pero yo escribo, yo le digo, ¿cuándo? Sí ¿Cómo llamas tu nieto? Lian, Lian, Alex Lian, Alex, Alexandre ¿Alexander? Lian, Lian, Alexander Listo, ¿qué más? Sufro de ansiedad También que tengo muchos miedos como a las aguas sucias A los cuchillos A los cables A los cables A los cables de luz A tijeras A cordones A todo eso me da miedo Lian, Lian, Alex Pero, un momentico ¿Usted ya piensa que escribo yo? Sí Listo, ¿qué más? También tengo un problema de que quiero aprender a manejar Pero siempre que agarro el carro tengo miedo Y me dan muchos nervios Listo También quiero manejar Quiero Mejorar la relación con mi esposo, mi pareja Mala relación con mi esposo ¿Cuánto llevas con él? 27 años Ah, es que ya son hermanos, ya no son esposos Sí, así vivemos como hermanos Yo a veces siento como que necesito que me abrace Que me den besos Que eso Pero ya nada de nada Ah, no, que usted también tiene que buscar el lado Pues yo le busco y le doy besos y todo eso Pero él me ignora Ahora miramos qué hacemos Sí ¿Qué más vas a cambiar hoy? También quisiera que mis hijos fueran más comprensivos conmigo Porque los que viven en mi casa no me ayudan en la casa para limpiar, lavar trastes Ni nada de eso ¿Cómo se llama? Mariana ¿Cuántos años tiene Mariana? 26 Listo, ¿quién más? Luis ¿Cuántos? 25 25 ¿Y? Y Giovanni que tiene 14 ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues este Pues también Sufro como Tengo como Algo que me pasa Que siento como rencor Y a veces me pregunto Por qué pasó Antes de que tuviera Mis hijos Los que tengo ahorita Tuve otro Hombre Y este Bebé se me murió A los tres meses Pero el hombre me pegaba mucho Ahora no entiendo Por qué me pegaba tanto Pero mucho Me pegaba ¿Quién? Luis No, el papá Que era de mi De un bebé Que tuve Y primero Que se me murió Luis no me pega ¿Cómo llama Que te pegaba? Se hacía Se hacía llamar Francisco Daniel Nunca supe Su verdadero nombre O sea Que te acostaste Con un desconocido No me acosté Él se acostó Ah, él fue el que se acostó Con una desconocida Sí Lo que pasa Que él vivía allí Con donde yo trabajaba Él vivía allí Y una vez Ni si éramos novios Ni nada Nomás me invitó a salir A traer unas cosas Y después me encerró Por allá En una casa Y él me empezó A hacer Lo que se hace Pues Y este En una casa Ya después Como a los tres Cuatro días Ya me trajo A la casa Donde yo trabajaba Y él también Vivía allí Y ya después Dijo que ya Me iba a quedar Con él Pero allí Empezó a golpearme Diario Diario Quería que se muriera El bebé Que yo traía En mi panza Me pegaba Patadas En la panza Para que se me muriera Mi bebé Y eso fue Hace cuántos años Hace 32 O sea que tú tenías 25 años Sí Muy bien ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Pues este Pues pienso Que mi bebé Y también No sé quién Me haya querido Porque se murió Mi abuela ¿Cómo llama? Epimenia Una tía ¿Cómo llama? Eulalia Listo Entonces vamos a comenzar A ver qué pasa Voy a hacer un corte En la película Cierra los ojos Ahora Baja un poquito El celular Porque cuando te recostaste Ya te quedaste Muy abajo Mueve un poquito El celular Para que enfoque Mejor la silla O lo acercas Un poquito más A la silla Yo me arrimo más Eso Arrima más la silla Ok Listo Ahí ya quedó mejor Entonces yo ajusto Aquí un poquito La imagen Estoy ajustando Y ahí quedamos bien Entonces cierra los ojos Vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Quiero que me hables De tu vida Algún momento De tu vida Niña o grande Triste O con miedo La abuelita Epimenia O la tía Eulalia Uno Puede ser algún momento triste Dos Recuérdalo Siéntelo Siéntelo Tres Si era de día O de noche Si era de día o de noche Con quien estabas Cuatro Cuatro Estabas triste Estabas triste Si ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estás triste? ¿Qué está sucediendo? Estoy trabajando En una panadería Cuando Cuando Un señor Me fue a A avisar Que mi hijo había muerto Y yo Sentí mucho dolor Mucha tristeza ¿Cómo se llama tu hijo? No estaba registrado Le iba a poner José Antonio Muy bien Sentí que se me acababa La vida No tenía Era Muy Fue Lo más feo Que pude soportar En la vida Te tengo noticias Te tengo noticias Y son buenas José Antonio No murió Lo que murió Fue El costalito De huesos Que él tenía Ahí donde tenía Esos huesitos Eso fue lo que murió José Antonio No Y ahora te vas a poder Comunicar con él Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente Porque él es espíritu Igual que tú Y lo que murió Fue ese costalito Donde estaban Sus huesitos Salúdalo Y pregúntale ¿Cómo está? ¿Cómo estás, hijo? Te he extrañado Mucho Le que José Antonio Responde en tu mente Repítelo Para que quede grabado Dice que él está bien Estoy bien José Antonio Yo voy a aprovechar Esta comunicación Para hacerte Tres preguntas Primera ¿Te gusta el nombre Que tu mamá te puso? ¿O quieres otro distinto? ¿O quieres otro distinto? Creo que sí le gusta Sí le gusta Segunda pregunta ¿Tu mamá es linda O es fea? Es linda Dígaselo A su mamá le va a gustar Escuchar eso Dígaselo ¿Y es inteligente O es tonta? Inteligente Dígaselo también ¿Te sientes orgulloso De tu mamá? Sí Dígaselo Su mamá ha sido una guerrera Una luchadora Una campeona Súbale bien alto La autoestima a su mamá Pero bien alto Hasta el cielo O un poquito más arriba ¿Quieres abrazar a tu mamá? Entonces hay que sí Eso, dale un abracito Mientras le subes bien alto La autoestima No, un abracito no Dale cinco Fuertes Fuertes Cariñosos Siento bonito Abrázalo tú también José Antonio José Antonio Tu mamá tenía tristezas Depresión ¿Qué ponía triste a tu mamá Linda e inteligente? La pone triste a todos esos miedos que siente Entonces hagamos algo José Antonio Retirémosle los miedos Y al ya no tener miedos Ya no tiene excusa para estar triste ¿Y qué miedo tenía tu mamá? Es miedo Hacerle daño a mi nieto ¿Y por qué? Tu mamá tiene miedo De hacerle daño Al bebé Que tu mamá no lo sabe cargar Lo carga muy fuerte No Es que tu mamá es muy brusca Con tu sobrino No Tampoco entonces ¿Qué daño le va a hacer tu mamá A tu sobrino? Es por eso Es que no entiendo Ah no No estoy retirando ese miedo Si es un medio inintendible Que ni tu mamá lo entiende Retíraselo Y donde estaba ese miedo Le pone a tu mamá Cosas lindas Bonitas Felices Dice que está bien Vea Le puede poner a su mamá Algo tan bonito Tan hermoso Que ni ella misma se lo imagina Póngale una foto mía Eso Haz reír a tu mamá Que hacía mucho tiempo No se reía Y déjale esa sonrisa permanente Bueno ¿Qué otra cosa le causaba miedo O temor a tu mamá? Miedo A aventarse en un lago de agua sucia Ay ¿Por qué pudiéndose aventar en un lago de agua limpia? ¿Por qué tiene que ser de agua sucia? No, no Quíteles el miedo No sé El agua limpia me gusta Ah no Entonces que se aviente a un lago de agua limpia ¿Qué sentido tiene ser A bañar a un lago de agua sucia? ¿Sale peor de cómo se tiró? ¿Cómo se aventó? Imagínese Sale todo un tab de lodo Eso pienso cuando se me meten los pensamientos Eso pienso yo Con solo imaginármela Cómo sale de ese lago De agua sucia Toda enlodada Que no la reconoce Apenas se le ven los ojitos Imagínese que risa toda la gente que está ahí Entonces José Antonio A reír a tu mamá Muéstrale en un espejo Cómo quedaría Saliendo de ese lago Muy fia No, imagínese Ahí sí queda como la ranchera Por unos ojitos negros Ya está Se me olvidó la ranchera Pero hablaba de unos ojitos Que no más era lo que se iba a ver Es lo único que se iba a ver Que no más se iba a ver Saliendo bien sucia de ese lago No, hágala reír Ahora sí, José Antonio Poniéndole seriedad ¿En alguna vida pasada Tu mamá Murió en algún lago de agua sucia? ¿Alguna vida en la que haya sido hombre Mujer o extraterrestre? Busca en las vidas pasadas de tu mamá A ver si en alguna murió así Aventada a un lago de agua sucia Sí Sí En esa vida tu mamá ¿Era hombre o mujer? ¿Jóven o vieja? Joven Ajá Vamos hasta esa vida Para entender Qué fue lo que sucedió ¿Era una época vieja o reciente? Viejo Época vieja ¿En qué país vivías? No sé Solo veo todo Como antiguo Todo antiguo La forma como estás vestida Nos da una pista En qué país te encuentras Solo sé que traigo un suéter largo Tengo un suéter largo Blanco Con colores ¿Ayer es bonita? No No ¿Ayer es delgada o robusta? Delgado Observa si caes accidentalmente a ese lago O te lanzan Un resbalo Un resbalo ¿Y no hay por allí nadie que te ayude a salir? Sí Hay unos señores que están cuidando vacas Listo Esperemos a ver si ellos te sacan Sí Me sacaron Muy bien Ahora avanza un poco más en esa vida A ver si sucede algo más Pero ahí cambio Como que soy muy chiquita Como que Ahí cambio como que tengo Ocho años Ya no me veo Ya no me veo como Como la joven que iba caminando Con el suéter largo Ahora me veo como una niña de ocho años Que va Que la sacan de él De la agua y Y regresa a la casa Y regresa a la casa Con mi mamá O sea que en otra vida también caíste al agua Sí Sí, mi mamá me regaña Porque yo fui sola Porque yo metí al agua Porque yo caí al agua sola Para que andaba yo sola Lo que no Lo que tu mamá me dice Tiene razón Que es bueno Estar con alguien Que le ayude a uno en caso Que caiga al agua Sí Entonces perdona a tu mami Por haberte regañado Sí Listo Porque yo tenía la culpa No, culpa no Eso fue un accidente Ok Usted no se tiró de culpa al agua No Listo Ahora ve A otra vida pasada A ver qué ocurre Hay Hay otro Otro cuando yo era también niña Iba Mi mamá Iba A Porta hierba Para las vacas Y yo Iba No quería quedarme en la casa Y Voy corriendo atrás de ella Llore y llore Y unos perros Mi madre Mucho Muchos perros Tenía yo mucho miedo Ah, porque los perros te vieron correr Y a los perros les gusta jugar Cuando ven una niña corriendo Sí Me rompieron mi vestido Era amarillo mi vestido Perdona a los perros Por haberte roto tu vestido amarillo Sí Perdónalos Yo estaba jugando Sí Pero también me mordieron Ay, pero Usted es muy grande Y ese mordisco Era chiquito No, yo era chiquita Ah Solo tenía como Seis, siete, ocho No importa Pero ¿En qué parte te mordieron? ¿En la pierna? Sí Usted tiene dos piernas Y tiene dos brazos Y tiene tronco Apenas le mordieron Una partecita de su cuerpo ¿Los perdonas? Sí Listo Perdónalos Ahora avancen esa vida A ver si sucede algo más Sí Hay otra cosa Sí También Cuando yo era chica Como Diez años Había un tío Que cuando mi mamá Se iba siempre Iba a la casa Y me besaba en la boca Y se subía A prueba de mí Y se masturbaba Yo creo Encima de mí Me besaba siempre Yo dije a mi mamá Y mi mamá dijo Oh Él también Me buscó Pero no Mi mamá no hizo nada Otra vez Mi mamá se iba Y otra vez El señor estaba El tío estaba Esperando que mi mamá No tuviera para Hacer otra vez eso Conmigo Era feo Ah sí Es que eso no es bonito Esto ya sabemos Que eso era ahí Como un gusanito arrugado Pero él estaba orgulloso Él pensaba Que tenía una súper cosa Y esto ya sabemos Que eso no valía la pena Que era un gusano Del montón Hay otros más bonitos Que ese Pero con los gusanos Pasa una cosa La metamorfosis Los gusanos Usted lo sabe Porque lo vio en el campo Se transforman en mariposas Vamos a hacer algo Como las niñas Tienen mucha imaginación Son muy creativas Cuando él esté masturbándose Con una varita mágica Lo tocas Y le transformas eso En una mariposa Si quiere grande Del color que usted quiera Negra o de colores Grande Yo quiero ver Qué cara va a poner Él cuando esté sobando Ese gusano Y eso se transforma En mariposa Entonces yo estoy aquí Tomando café Esperando que se produzca La metamorfosis Me cuentas Qué cara pone Cuando se dé cuenta Que lo que está sobando Es una mariposa Que mueve las alas De esas grandes Se levanta y se va Como sería el susto Y se quedó sin esa cosita Porque como la mariposa Se fue volando Se quedó sin eso Entonces ahora ¿Qué hacemos? Cuando necesite Ir al baño a orinar Y se dé cuenta Que su mariposa Ya no está ¿Qué cara irá a poner? Con disimulo Ve hasta el baño Cuando él entra al baño Y por algún huequito Mira saber Qué cara va a poner Cuando empiece a buscar Su mariposa Y no la encuentre Por ninguna parte Voy a decir Que no lo hubiera hecho Listo Esperemos aquí Yo estoy tomando café Usted mire por la rendija Y me cuenta Se ve que no tiene nada Está buscando Imagínese un mexicano Buscándose mariposa Y no la encuentra Qué susto Bien machote Y sin mariposa Sígueme contando Qué está pasando Porque también me quiero reír Ya se va Se va caminando otra vez Para su casa Se va a reventar Sin poder hacer pipí Se va a reventar Vea Usted todavía tiene La varita mágica Usted todavía Le puede volver A poner el gusanito Si quiere Para hacerle el favor Dejamos que se reviente O le voy a poner el gusanito Que se reviente Listo Entonces esperemos Cuando sientas Que algo explotó Y que volaron pedazos Así para todas partes Fue que se reventó El tío Esperemos a ver ¿Me cuentas? Se ve que ella sufre Que está tomando Alguna bebida En un perro Él piensa que esa bebida Le va a volver A traer el gusanito Pero está equivocado Mejor dicho Ni tomando viagra Le vuelve el gusanito Hasta que tú Con la varita mágica Se lo vuelvas a poner Porque imagínese Cuando él se muera ¿Cómo van a recortar Todos esos pedazos Y todo eso explotó Y salió para todas partes? Ya se murió Ah, entonces imagínese Él allá buscó Buscando la mariposa ¿Qué hacemos? Le vuelve a poner El gusanito Allá a ese cadáver ¿Ya para qué? Tienes toda la razón Ya para qué Bueno, pero por lo menos Para que los gusanos Se aleiten Comiéndose esa salchicha Porque los gusanos Piensan que es una salchicha Ok Sí, vuelve a la poner Para que los gusanitos Allá en el cementerio No aguanten hambre Sí, ya se están comiendo Los gusanos Listo, ya Entonces ahora sí Vete a jugar Y esa varita mágica Ya no la necesitas Guárdala En caso de una emergencia Guárdala Pero ya te puedes ir a jugar Ya Ahora coloca algo bonito Feliz, positivo Donde antes estaba Ese gusanito Arrugado Del tío ¿Qué vas a poner En ese espacio? Una flor Entonces coloca una flor Bien bonita Una rosa morada Ah, eso que es una belleza Entonces ahora Con esa rosa En tu corazón Y en tu mente Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal Triste O con miedo Cuando llego de trabajar El papá de mi bebé Llegó a la casa Y me dice que Traigo Un cerillo Para sender un cigarro Y yo dije No Puedes tú Venir por él Y entonces Eso Yo dormí Y él se enojó mucho Estaba tomando Con un Con un amigo Y él se enojó mucho Conmigo Y entró al cuarto Porque yo le dije Que no Delante de su amigo Y entró al cuarto Y llevo La caja con cerveza Y la rompió En la pared Para asustarme Y luego sacó Una pistola Y dio un balazo En el piso Para asustarme Bien Recuerde que usted Tiene la varita mágica Para casos de emergencia ¿En qué la vas a convertir Esa pistola? Lo voy a enterrar En la tierra Listo Entonces con la varita mágica Entiérrala en la tierra Y ahora ¿Qué vas a hacer Con la caja de cerveza Que rompió? ¿En qué vas a transformar Esos pedazos de madera? De vidrio No Vidrio es peligroso Te puedes cortar En otra cosa Puede ser en flores Un ramo de flores Que salgan flores Así para todas partes Cuando él tira eso Contra la pared Puede ser En música celestial Que cuando él tire eso Contra la pared Salga música celestial De la pared Piense bien En una paloma Listo Me gusta Pero deja la ventana Abierta a la puerta Para que la paloma Pueda salir Sí Una paloma blanca Listo Entonces Y hay una canción Que habla de la paloma blanca ¿Te la sabes? No No creo que sí Nada más la he escuchado Era la blanca paloma Debajo de una Y si no se la sabe Invéntela El que hizo la canción Por primera vez Se la sabía No, no se la sabía ¿Cómo se le iba a saber Si todavía no existía? La inventó Entonces Transformele eso En una paloma Inventa una canción De la paloma Si a tu ventana Llega Una paloma blanca Trátala con cariño Que es mi persona Si a tu ventana Llega un burro flaco Trátalo con cariño Que es mi retrato Listo Hazlo reír Haga reír ese borracho No saco de los cabellos A la calle Entonces ¿Qué vas a hacer? Usted ya tiene La varita mágica Todavía Lo perdono Entonces Perdónalo Entonces Imagina Que no sacó Tus cabellos Imagina Que sacó Fue los caballos Dale Listo Y es bien borracho Que vas a hacer Con los caballos Si será Que se logra montar Esperemos a ver No te cae No, pues Está dando vueltas A ver Por dónde se sube Y eso bien alto Y no puedo No, esperemos Yo voy tomando café Y usted me cuenta Cómo va él Si sí se logra Montar a ese caballo Y el caballo Se le mueve Cuando él se va a subir Él alza la pierna Para subir Y el caballo Se le corre Para un lado Sí Se va de lado Porque Él está borracho Imagínese Afortunadamente El caballo Le está tomando El pelo Al borracho Cada que el borracho Alza la pierna El caballo Se le mueve Para un lado Sí Vamos a ver Quién se cansa Primero ¿Sí él o el caballo? Porque no se va a montar Ah, no, no Peor todavía Peor Esperemos Que se le pase La borrachera Ojalá no haga Ojalá no haga Como el zorro Que estaba tratando De coger unas uvas Y saltaba Y saltaba Y no las alcanzaba Porque estaban muy altas Y viendo que lo estaba mirando Entonces se hizo el loco Y se fue caminando Y dijo Ah, no, esas uvas Están verdes No me gustan Y se fue Esperemos Que caras este Cuando vea Que no se puede subir Al caballo Y dice Ah, no, yo no me quería subir Yo estaba ahora ensayando Sí Se va por vencido Eso Esperemos Que se duerma Ya como quedó cansado Tratando de subir al caballo Sí Ya se va a dormir Eso Dejemos que se duerma profundo Y tú también duerme profunda Imagínese lo que se perdió Por borracho Tratando de subirse a un caballo Estando usted Bien bonita Bien inteligente No es que hay borrachos Muy tontos en el mundo Él me dice ¿Lo perdonas por tontos? Sí Y por muchas cosas Que me hizo ¿Qué más te hizo? Me hizo Me decía muchas groserías A ver un ejemplo De una grosería Porque usted sabe Que chingar en México Significa muchas cosas Me hizo que era una prostituta ¿Y él sí sabe qué es eso? Sí Me imagino que no sabe Porque Él fue el primer hombre En mi vida Yo también pienso Que él no sabe Entonces lo perdonamos Por ignorante Entonces perdónalo Por ignorante ¿Qué más decía? Aquí a mí nada más me ha gustado estar con Que me hicieran eso los hombres Esas cosas Que hacen los hombres y las mujeres Ajá Y es que él piensa Que tú eres rara Que vienes de otro planeta Y eso no te gusta O es que a él no le gusta También hacer eso Pero él me Él no No hacía con Conmigo Como Con sexo normal Sino que él me violaba Dos o tres veces al día O sea que no sabía Cómo hacerlo ¿Cómo le parece? No sabía cómo hacer eso Y estaba criticando Y juzgando Sí Me lastimaba mucho A mí no me gustaba No, no, ni riesgo Sí que a quién le va a gustar eso Entonces lo perdonamos Por ignorante Por aprendiz Ajá Imagínese a esas alturas Y no saber cómo se hace eso No, no, no Está muy mal Entonces perdónalo Por no saber cómo se hace eso Otro ¿Qué más hizo? Me aventaba la comida ¿Ah? Me aventaba la comida Ya Me aventaba la comida Eso es lo que estoy tratando de entender Él pensará que tú comías en el aire Que te aventaba el bocado Para que lo agarrara en el aire No, el plato al suelo Ah, tiraba el plato al suelo Será que tiene mucho dinero Para comprar platos Debe ser Es que los borrachos Piensan que son ricos Los borrachos llegan a la cantina Diciendo Pidan que yo pago Y llegan a la casa Dicen que no tienen ni un centavo Para los libros de los niños Ni para los zapatos Mejor dicho Llegar a la casa Y son los más pobres Pero en la cantina Se creen los más ricos Entonces lo perdonamos Por creerse el rico Que sea el lujo Sí, porque yo sé que los griegos En las fiestas En las celebraciones Cuando bailan sorbe el griego Y están bien emocionados Tiran los platos para romperlos Yo lo sé, los griegos Pero es que Ese manco en el que usted se apuesta A veces no es griego Usted sabe que no Es mexicano ¿Todo lo perdonamos? Era de Veracruz Era de Veracruz Bueno, lo de Veracruz Hay gente muy buena Hay gente muy inteligente Pero este era tonto Pero hay excepciones Entonces lo perdonamos Por ser uno de los poquitos tontos De Veracruz Sí, lo perdón Perdonémoslo ¿Qué más decía? Muchas groserías Muchas groserías No sé Me pegaba con el cinturón ¿Y usted por qué no se lo agarraba? Usted también tiene dos brazos Cuando el cinturón Está pasando así San se lo agarra Y se lo quita Yo Yo era muy tonta En ese momento No, pero entonces Usted tiene la varita Con esa varita Usted le puede convertir El cinturón en una serpiente A ver qué cara pone Mi mamá Mi papá Le pegaba A mi mamá Y mi hermana Me coñado Le pegaba a mi hermana Y yo pensaba Eso estaba bien Ah no, eso está mal hecho Eso está mal hecho Bueno José Antonio Ahora sí Hay que sanar algo En tu mamá Y en la abuela Esa violencia intrafamiliar Es su mamá Y sanele ese recuerdo Sánele ese herido emocional ¿Se encarga de eso Mientras yo tomo café? Bueno, sane a su mamá Aplíquele el bálsamo mágico Sanador ¿Cómo es que su mamá Pensaba que eso era normal? No, no Empiece José Antonio Por perdonar a sus abuelos A ese abuelo abusivo Maltratador Y luego Dígale a su mami Que no sea tonta Que con esa varita Que tiene Mágica Le convierte El cinturón En una serpiente Pero sane a su mamá ¿Con cuántos abrazos crees Que sanas eso A tu mamá? Muchos Dele pues diez Mientras yo tomo café Diez pero no abracitos Abracitos le doy yo Dele diez abrazos Deoso, cariñoso, meloso Diez abrazos queretanos ¿Cuántos llevas? Muy bien Llena a tu mamá De alegría De felicidad Y ponle esa sonrisa Permanente en el rostro ¿Listo? Bien ¿Qué otra cosa ponía triste A tu mamá? Me ponía triste también Cuando Mi cuñado También se quería pasar ¿Me repites que el sonido Falló un poquito? Bueno, no entendí bien Pero Lo perdona Mi cuñado ¿Sí? Eso de mi hermano También se quería pasar Del siglo Perdona Listo Entonces Ya se murió también Listo Perdona ese cadáver Hoy es el día internacional Cósmico Galáctico El amor y el perdón Y estamos perdonando cadáveres Estamos perdonando esqueletos Sí Está bien Esa fue la tentación Que muchos pasaron Porque como te veían linda Te veían inteligente No aguantaban la tentación Esas hormonas masculinas Empezaban a ebullir allá Y algunos no se alcanzaban a controlar Sí Pues perdona a todos esos Que perdieron el control De sus hormonas Sí Los perdón A todos A todos A todos Ahora busca profunda A ver si encuentras Alguna otra tristeza Sí ¿Qué encontraste? Otro novio que yo tuve Antes de mi Antes que me juntara con mi esposo Después del papá del niño Tenía un novio que yo quería mucho Y él también me quería mucho Él era divorciado Y nos íbamos a casar Pero el día que yo llegué El día que yo llegué Que íbamos a hablar de la boda Él se había ido con su esposa Con la que había sido su esposa antes Y yo me sentí muy triste También sentí que me moría de la tristeza Porque lo quería mucho ¿Cómo se llama sin apellido? Raúl Raúl Vamos a imaginar Que hubiera sido tu vida Si hubiera seguido con Raúl Pero usted no sabe Que él se sigue hablando Y viendo con su esposa Y cuando eso ocurre A uno en México Lo llaman la cornuda Porque no se ha dado cuenta Que le ponen los cuernos Y un día yo pasé Por donde tú vivías con Raúl Y escuché una conversación De dos hombres Oye Pancho Aquí en la colonia Hay renos Manolo No me hagas reír ¿Cómo que renos aquí en la colonia? Usted no sabe ¿Dónde estamos? Estamos en México Yo vi un reno Eso tenía unos cuernos Muy grandes Manolo Usted estaba fumando marihuana Usted no sabe Que en Madison O en Ciudad de México O en Querétaro No hay renos Pancho Yo vi un reno Y no estaba tomado Ni estaba con marihuana Véalo Allá va Allá va Allá va Mire rápido Antes que iré a la esquina Allá va el reno Manolo Hable pasito Eso no es un reno Es Doña Gloria La cornuda Lo que pasa es que Ella no lo sabe Pero Don Raúl Le pone los cuernos Don Raúl Es jugador de billar Y él juega Lo que llaman A dos bandas Él tiene Como en los autos Llanta de refacción Llanta de repuesto Afortunadamente Eso no va a ocurrir ¿Y por qué no va a ocurrir? Tuviste a tiempo El desengaño Saliste a tiempo Del engaño Sí, sí Pero sufrí mucho Pero ya pasó Usted cuando estuvo Sus hijos También sufrió Es que usted sabe Lo que es un parto Por eso los hombres No son capaces De un parto Porque no aguantan Los hombres ¿O usted conoce A algún hombre Que hubiera tenido un parto? No No lo busque Que no lo va a encontrar Ellos son muy llorones Ellos no aguantan eso No sé Pues bien Ya eso pasó Sí, ya pasó Exacto Todo lo que a veces Lo sueño mucho ¿Y qué hacemos con el sueño? Porque al fin y al cabo Es un sueño Y los sueños sueños son Decía Calderón de la Barca Sí No me hace No me molesta el sueño No te molesta No me molesta el sueño Ah, entonces sigue con el sueño Qué problema Los sueños sueños son Sí Tanto que Creo que era Calderón de la Barca O si no tenía la Barca Tenía alguna otra cosa Él decía La vida es un sueño Sí Entonces vamos a otro momento En el que te hayas sentido triste Enojada o con miedo Con coraje Cuando Yo Me fui a vivir con mi hermana Después mi hermana me mandó A trabajar con su cuñada Hermana de mi cuñado Y yo trabajaba con ella Como Tenía como 15 años Pero ellos me hacían trabajar mucho A veces me apagaban Y a veces no Y este Me ponía a lavar mucha ropa En la mano Con el lavadero Me tenía planchando Hasta las 11 de la noche Y sentía un poco Y estuve allí como 5 años ¿Cómo se llama? Sí Josefa Quiero hablar un momento con ella Permítele a Josefa Que se exprese a través de tu mente Josefa Buenos días Te saludo Te hago unas preguntas Contigo trabajó Gloria Hernández Dice que sí ¿Crees recordar que sí? ¿Esa jovencita era bonita ¿Era fea o era fea? Era bonita ¿Esa jovencita en el tiempo que trabajó contigo ¿Te parece inteligente? Sí, sí que sí ¿Era buena trabajadora? Sí, muy buena ¿Era honesta? Sí No, pues imagínate Cuando ya sea grande Cuando sea adulta Esa jovencita linda Inteligente Honesta Buena trabajadora Mejor dicho Mejor dicho Una joya ¿Y con quién vive esa jovencita Josefa? Con su familia Vive con su familia ¿Y en tu casa qué hace? ¿Qué trabaja? ¿El que sube la casa? Ya ¿Y cocina buena también? Sí Ah, no, no Pues imagínate Todos los hombres Que van a querer a esa jovencita Bueno Entiendo A lo mejor estoy equivocado Que algunas veces Se te olvidó Pagarle ¿Eso es cierto? Sí Entonces tú quisieras Que ella te perdone hoy Por haber tenido Mala memoria Sí Entonces pídele Perdona a esa jovencita Perdóname Goya Me decía Goya Muy bien Goyita ¿Perdonas A Josefa La desmemoriada? Sí La perdona Eso Perdona Josefita Ahora Goya Ve profunda Otro momento En el que te sentiste mal Cuando mi niña más grande Cuando mi niña más grande Estuvo Muy grave En el hospital Tres meses Sí En el hospital Sí Me dio mucho Me dio mucho miedo Tenía miedo Que se me fuera a morir Como el otro niño Ya Y ahora Viendo que no se murió Me imagino que te da Todo lo contrario a miedo Una alegría inmensa Sí Entonces sientes Alegría inmensa Por todo tu cuerpo Que salga por todos los poros Y hasta por las orejas Si alguna amiga te pregunta Oye Goya ¿Qué es lo que te está saliendo Por las orejas? Alegría inmensa Sí Porque mi hija está bien Listo Entonces coloca mucha alegría Por todos tus poros Que sea la queretana más alegre De todas las de Madison Y ahora con esa sonrisa Que le puso José Antonio Nos lo he dicho Usted quedó espectacular Observa en un espejo virtual Un espejo grande Todo tu cuerpo Preferiblemente desnuda Y observa esa sonrisa Y dime cómo te parece Míralo bien en ese espejo Me veo bien Espectacular Espectacular Te quieres abrazar Aprovechando que te ves tan bien Sí Pues anímese usted también Abrácese Y yo tomo café mientras tanto Ahora que te estás abrazando ¿Hasta dónde de alto Está llegando tu autoestima? Mira bien hasta dónde llega Sí Me siento bien Súper Súper Ponga Desallíes la vida Así es Así es Porque ya te falta poquita Tiene que aprovechar Le faltan apenas 33 años Para que disfrute Esos nietos Tengo dos nietos Y no vuelva a decir Que usted tiene 57 años ¿Dónde los tiene? Muéstremelos Ya se los gastó ¿Cómo los va a tener? Si ya pasaron Usted no tiene 57 Usted tiene 33 Ok La treintañera más feliz De todo Madison Bueno treintañera ¿Qué más quieres cambiar O retirar hoy Que empiezas vida nueva? Pues primeramente Los miedos También quisiera No pero espere Empecemos con los miedos Escarbe bien por su alma Y por todas partes A ver si encuentra algún miedo Busque Porque si no hay miedos ¿Qué miedos va a sacar? Ni que fuera un mago Que es capaz de sacar Conejos de un sombrero Miedo a los cuchillos Pues vamos a mirar En qué momento Se originó esa mieda Busca profundo en tu niñez Y observa Si tu papá En algún momento Amenazó a tu mamá Con un cuchillo No con un cuchillo Pero sí con un hacha Imagínate Un hacha Me dio mucho miedo Con toda razón No me quiero No me quiero Acordar de eso Con toda razón Afortunadamente Ese recuerdo Es viejo Y muy viejo Y hoy con el COVID Nadie quiere saber De cosas viejas Porque si usted Quiere un recuerdo El día de mañana Lo conseguimos nuevo Para estrenar Pero un recuerdo viejo ¿A quién le va a interesar? A nadie Eso ya debe estar lleno De polvo Debe estar lleno De comején Debe estar lleno De chinches De garrapatas ¿O tan viejo? Oxidado No, eso está hasta oxidado Eso iba a decir yo Que estaba oxidado Entonces tiramos Ese recuerdo oxidado A la basura Tíralo de una vez A la basura Y en ese espacio Donde está Ese recuerdo De oxidado Vas a colocar Algo bien bonito Bien hermoso Lo más espectacular Que te puedas imaginar En tu vida Vas a poner otra foto Mía Póngala Yo la regalo ¿Qué problema hay? Usted me cayó bien Usted tiene buena vibra Buena energía Vea Tengo una foto Que me tomaron En la playa Bañándome Espectacular Espectacular Parezco Talzán Y tengo otra Que me tomaron En el Palacio Bellas Artes De la Ciudad de México Ahí junto a la Alameda Al frente Bailando ballet Con el tutú blanco Y las zapatillas De punta Dando vueltas En el escenario Si le gusta esa foto También se la regalo Ok Acepto Listo Cada que se quiera reír Mira esa foto Oiga Y yo daba vueltas Y vueltas En el escenario Y cuando yo daba Las vueltas La gente se reía Las carcajadas Y yo no había entendido Por qué Porque cuando yo daba Vueltas La gente Se reía Y aplaudía Cuando llegué a la casa Me di cuenta Por qué se reían Se me va a olvidar Ponerme Los calzoncillos Eso sí está Lo chistoso No, yo le regalo Esa foto Disfrútela Si quiere Le regala Copia a sus hermanas Está bien Bueno, don Antonio Sigue examinando A tu mamá A ver si encuentra Alguna otra tristeza ¿Qué encontraste? A mi hijo Que tiene 25 años Con marihuana Oye, él está grande No Él es adulto Sí Ya no es un niño Pero es Pero cuando estaba chiquito Cuando llegó Cuando tenía 11 años Cuando lo querían meter A una pandilla ¿Quién? Otros adultos Sí Esto me ha dado mucho miedo Porque la policía Me hablaba Para que lo fuera a recoger Ahora ya es adulto Ahora ya no Ya no tengo miedo Ya le dije Si él puede Él puede hacer Con su vida Lo que quiera Así es Ya no es un niño Ya no tiene que Llegarme a la policía Cada ratito Para Para ir Para recogerlo De donde esté Ya Y ya que lo recoja Y eso Eso me da Me causa mucho También Muchos sufrimientos Quería que mi hijo Cambiera Quería que mi hijo No fuera así Pero Uno no puede cambiar A otro Dígame la verdad ¿Usted puede Ir al baño Por otro? No Usted puede ir al cine Por otro Usted Usted puede comer Por otro Usted puede tomar Agua por otro Nada Nada No podemos hacer Nada por otro Pero era mi hijo Y me dolió mucho Eso es cierto Para que le digo Que no Si usted y yo Sabemos que sí Pero Me dijeron No sé si sea cierto Que Jesús Era hijo de Dios Y también me dijeron Que un día Unos romanos Dice que lo clavaron A un palo Y Dios Que era su padre No hizo nada Para evitarlo Imagínense Lo estaban clavando A un palo Y su padre Dejó que lo hicieran Entonces ¿Qué hacemos aquí? Pues Nada No hay nada que hacer No sé Él es un espíritu Que vino a cumplir Un proceso Aquí a la tierra Tú le diste El cuerpo material Pero el espíritu Lo puso él Usted solamente Proporcionó El cuerpo Pregúntale mentalmente A Jesús ¿Qué debes hacer? Dejar Exacto Dejarlo Estamos de acuerdo Bueno Antonio Esa parte Ya está lista ¿Qué otra cosa Ponía triste A tu mamá? Me ponía triste Cuando Iban a ser mi hijo Y yo estaba solo Y no tenía dinero Tenía mucha tristeza Porque No tenía nadie conmigo Nadie me apoyaba Eso también me ponía Me puso triste En aquel tiempo Muy bien Y yo te pregunto ¿Superaste esa prueba? ¿Tuviste a tu hijo? Sí Lo tuve Entonces dime la verdad ¿Cómo te parece una mamá Que no teniendo dinero No teniendo quien la apoye Sola Logró salir adelante? ¿Es una guerrera luchadora O es una cobarde? Es una guerrera Entonces Goya Saca pecho Aurelio Y si saco mucho pecho Y ya no me sirve el sostén ¿Qué problema hay? Venden sosténes grandes Saque pecho de orgullo Aurelio Pero es que si saco mucho pecho Y ya no me sirve ningún sostén Venden hamacas Saque pecho Saque pecho Con orgullo Siéntase la más orgullosa De Madison Sí Mientras usted saca pecho Yo tomo café ¿Cómo le parece? Sola Sin dinero Sin quien la apoye Y esa guerrera Campeona luchadora Lo logró Sí ¿Ya sacaste pecho? Sí Bastante José Antonio ¿Qué más pone triste a tu mamá? También que Yo quiero querer mucho a mi mamá Pero No se me da Ahí cómo se le va a dar Vea su mamá vivió en el campo Un rancho Usted también Y usted sabe que lo que uno siembra Eso es lo que recoge Si siembra Maíz en la milpa Recoge maíz Si siembra papa Recoge papa Si cría chapulines Recoge chapulines Usted lo sabe Entonces ¿Cómo vas a recoger cariño? Quéreme A tu mamá Si ella no lo sembró Sí Porque siento que Porque ella quiere más a los A los hombres Y a las niñas No las quería tanto Ah Es que así es Así es la vida Dígame la verdad ¿Usted quiere más a los hombres O a las mujeres? Yo las quiero igual Muy bien ¿Eso es usted? Así es usted Pero quiero Pero su mamá es su mamá Y sí Porque Yo tampoco no viví mucho tiempo con ella Pero que tenía 15 años Me fui para la ciudad Entonces imagínate Ha sido Una alejada Porque usted sabe que ha sido una alejada Desde los 15 hasta los 57 O sea 42 Años Solo la veo Cuando viene acá La veo Sí Usted me está dando la razón La veo Pero yo quiero quererla Ah Si usted lo quiere ya Usted es la que manda Usted es la dueña de sus sentimientos Y usted tiene todavía la varita mágica Entonces si quiere con esa varita Toque su corazón Y póngale amor Ya usted verá Qué cantidad le pone Usted todavía tiene la varita Y ahora que sacó pecho Ya tiene ese corazón más grande Entonces lo vas a tocar con la varita Sí Entonces tóquelo pues Listo Vamos a ver cómo quedó Piensa en tu mamá Y observa qué sientes Yo la quiero abrazar Ay qué problema Y cuando llegue la abrazas O le quiere enviar un abrazo espiritual desde ya Sí también Listo Entonces envíele desde ya un abrazo espiritual Bueno José Antonio Sigue buscando a ver qué más encuentras en tu mamá Tristeza cuando me sentía como mi hermana Porque yo vivía Yo vivía y yo tenía mucha ropa bonita Y yo no tenía nada Y me ha dado mucha tristeza y mucho corazón Ah no, maravilloso ¿A usted le contaron el cuento de la cenicienta o no? Sí se lo sabe No, un poquito No todo Pues se lo voy a contar Pues se lo voy a contar La cenicienta Estaba en la casa De sus hermanas Sus hermanas Sus hermanas se creían bonitas Sus hermanas se ponían la ropa más linda Y a la cenicienta la mandaban a limpiar La chimenea Y lógico Se llenaba de hollín La poca ropa que tenía Que era feita Y bien sucia de ceniza Pues se la llamaban la cenicienta Pero un día Una madrina llegó Porque el príncipe Iba a hacer una fiesta en el palacio Invitaron a las hermanas De la cenicienta Y a la cenicienta Le tocó Ayudar a vestir a sus hermanas Organizarlas bien bonitas Y se fueron para la fiesta del príncipe Y en ese momento Se apareció la madrina Con su varita mágica Donde estaba la cenicienta Y le dio a pesar Y la tocó con esa varita Oiga, quedó Usted no se imagina Como una princesa Y la mandó en un carruaje Para la fiesta del príncipe Le gusta que el príncipe Se enamoró allá De la cenicienta Pero ya no estaba cenicienta Una princesa reluciente Por culpa Que el hechizo Se suspendía a las doce de la noche Y antes de que fuera a las doce de la noche Ella tenía que irse rapidito Y se fue Pero se le olvidó un zapato Cuando el príncipe la buscaba Por toda esa fiesta No la encontraba Pero encontró el zapato Y no les sigo contando la historia Porque usted las va a averiguar Pero como usted tiene ahí La varita mágica Todavía la puede usar ¿Qué piensa hacer? ¿Perdonar? No 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 perdonar Pero No sé cómo hacer Ay, porque no toca Su ropa con esa varita mágica A ver qué pasa Tóquela Sí, está bien Ahora sí, observa en el espejo ¿Qué sucedió? Me veo bonita Tengo mucha ropa Listo, ya ¿Has solucionado? ¿Estás contenta? Sí Entonces sientes alegría Por todo tu ser Sí Cuando llegué aquí Estaba nerviosa Ahora me siento bien Maravilloso José Antonio Sigue examinando a tu mamá A ver qué más encuentras No ves más Ya no ves más Entonces consideras que tu mamá Ya está lista para regresar Y disfrutar esos 33 años Que le faltan Entonces te encargas tú De despertarla bien sonriente Mejor dicho En Estados Unidos Es muy famosa La bella durmiente No, eso van turistas A conocer la bella durmiente A Disney World Y yo no sé a dónde Y la bella durmiente por aquí Y la bella durmiente por allá Que a partir de hoy Su mamá sea la bella sonriente ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hágalo pues Entonces coloque a la bella sonriente Y proceda a despertarla bien feliz Bien alegre Bien positiva ¿Te encargas tú de despertarla? Sí ¿Sí oyes? Sí Bueno Entonces despierta a tu mami bien feliz La bella sonriente Gracias Gracias ¿Por qué te ríes tanto? No sé No sé Me pasa ¿Y qué recuerdos tienes? ¿Recuerdas algo en el Teatro de Bellas Artes De la Ciudad de México? No Nunca fui al teatro ¿O recuerdas algo en la playa? Sí Sí fui a la playa Bien ¿Qué más sensación tienes? Tengo Una sensación de volar Ay, qué problema hay, huele Me siento feliz Aproveche que tienes autoestima bien alta ¿Qué le quieres decir a tus fans? A tus admiradores Ahora que estás tan contenta A mis fans Que si se sienten así como yo Que acudan a Don Aurelio Está bien eso Que los hace reír Muy bien ¿Permites compartir esta experiencia con tus fans? No No, sí No sé La podemos hacer, sí Y después Si usted cambia de parecer Lo quitamos Pero ahí está mi cara Ah, yo le puedo quitar su cara Y poner una cara así como de un lobo O le... No, no De un lobo De un lobo Que ahí está bien Bueno, entonces compartir Y dejar la cara de princesa Bueno, entonces vamos a suspender Ya tu hermana sabe cómo ver la película Ella te la muestra Sí, muchas gracias Adiós 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 Adiós